¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso dónde viene? Va, aquí Yo no quería gastar match Y por no gastar match Se me he comido todas las balas ¿Un vago ese? Hola Está en el tejado, el otro Ven, ven aquí abajo, ven Lo tienes arriba de todo en el tejado No le he dado ni un tiro, ¿vale? ¿Era este? Sí, se viene otro aquí arriba Enceba lo mío Está abajo de la casa Me han marcado Ahora sí me han marcado Me hago cubo Pero estoy detrás de aquí Pero estoy detrás de aquí Lo tengo aquí Muerto el mío Muerto, vale Lo escaneo Lo tengo aquí Enfimado Hazte el cubo, voy He quitado un 92 y 30 y algo Que no tenía materiales He quitado lo tuyo Bueno Edité la cuesta Y estaba la pared sin nada Y me quedé al aire E, F Aquí mata al otro Están hechos mal Salen ellos separados Y F Ya, si llegan ellos juntos Pues igual me matan ellos luego A ti también Vuelvo a la vida Vuelve a casa Vuelve Ahí no Era dos y ya Mira, creo que para aquí tienes uno Pero... No sé Es igual O sea, lo tienes que coger hacia el lado Que te marca la flecha ¿Me marcaba hacia aquí? ¿Sabes? Ah, hacia el otro lado Vale, vale Pero ese es hacia el otro lado Creo Gente, Blen, ¿eh? Toma Tengo marcador Yo también Sí Gracias Te da toda mi madera, ¿eh? ¿Qué dices, loco? ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? Sí, te va Sí, te va Sí, te va Te he tapado No Me estoy tirando vendas Se va y deja a su compi tirado ¿En serio? ¿En serio? Un muy buen compi Sí Es que además Se podía ir cerquita Y luego venías Pero no, no Te ha ido No sé ¿A dónde ha ido? ¿Tú la has visto? Se ha ido para adelante Ah, sin más Da igual todo, ¿no? Sí O sea, se ha ido muy lejos ¿Sabes? No lo he visto Lo he oído O sea, me ha sido Como para Un baño Yo llevo dos peches, ¿vale? Vale Hombre, estos Eh, gente aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No Es un pollo, es un pollo Ya, ya, ya Me ha imaginado Te escucho Que de repente Pasé por su lado Y se le puso la cabeza Esta de alienígena No había visto Y otro nunca Hay gente por delante Escuchado ¿Y eso? De atrás, ¿no? Sí Pues sí Deja que entre a zona De... Ah, no le mata ya El otro allí 28, 28 Tengo peces, ¿eh? O sea... Sí, sí Puedes entrar Tranquilo Tiene cura Sí, he tirado yo Un mes kit afuera Voy a entrar yo Por los minis Más pegados Solo es un kit, ¿eh? Te aviso Sí, pero tengo peces No, no vas a superar Tus récords de kills Eso es casi imposible Ayer hizo 20 kills En dúo Madre mía Y los 20 kills Fueron en la partida De las 6 naves Pegándome, Belén Dame un pececillo, Porky O el Big Shield No, no tengo... ¿Tiene misiles, Belén? No La veremos en YouTube entonces, ¿no? Sí Pues entonces ya la veré Cuando la subas Y tuviste 20 kills en esa partida En la de las naves Sí, sí Ah, no, 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 no Esa es otra La 20 kills fue que Intenté revivir a Ernie Y lo reviví dos veces Pero todo el mundo Todo, todo la lobby Venía arriba al rincón Todo la lobby La partida acabó allí Y no paraba yo de revivir Matar, revivir Matar, revivir Matar, revivir Matar Madre mía Fue una maldita locura Una partida frenética entonces, ¿no? Sí ¿Eres macho o algo? No voy, sí No, no voy bien Entraba a lootear a lo que sobraba Y yo un minuto de match No sé si se está pegando con alguien Sí, se está pegando Es que hay un rezagado, ¿eh? De facto un tirito y se queda sin escudo, ¿eh? 35 al otro Yo me estoy curando Tengo Big Sheer Pues curate, tranquilo Porque esto está ahí, tranquilamente No, a ver, no sé si te queda un hueco Pero Te lo tiro para allá Puedo dejar el scanner A ver si llevas tú A blanco, una bala Cinco blancos Tengo que ser por tormenta Tiene minis, ¿eh? No veo luz, no sé dónde está Ah, vale Ah, vale, sí Me meto, me meto Vale Nos queda uno, Belén No sobran minis de acuerdo Pues ahora sí lo encontramos rapidito Ay Oye, ¿por qué no subo? ¿Cómo escalamos? Ahora tú una escalera está ahí arriba Vaya en paz No, me voy, me voy Como se nota que ya tengo 90 grados Sí, chicos, qué mal Está aquí Belén, lo he visto Bueno, he visto la estructura Estás muy lejos Estás muy solo Está metido allí Ha gastado ya el de esto ¿Lo he tirado? Va volando Nada de vida Va para allí Al arbusto A meterse No se escapa, ¿no? Otra vez a volar Pesado, tío Va a volver a volar Venga ya, hombre Lo ganizas Madre mía No había manera de pararle No, no, no No se ha construido Ah Gigi y Marc Gracias por esa frase De 23 mesazos Muchas, muchas gracias Y bienvenido a la familia Muchas gracias Muchas, muchas gracias Los agradezco No se ha quedado No está en Blanlon Después de un lado